¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Folclore Club Íntimo, en casa por la pantalla de CM, el canal de la música. Amigos, amigas, ¿cuántos kilómetros vamos a recorrer en el programa de hoy con dos verdaderos artistas? En instante nada más, Emiliano Servini, el cordobés riojano que le canta a su tierra y a su gente, vendrá a visitarnos en el programa de hoy. Pero antes, vamos a viajar a Francia. Es cierto que hace más de 30 años que vive en ese país, pero siempre nos visita, sobre todo en tiempos de verano, en tiempos de festivales. Es instrumentista reconocido en el mundo, multipremiado allá y en Argentina. Conoce como nadie el instrumento y el litoral, tanto como el chamamé. Hoy en Folclore Club entramos a la casa del embajador del chamamé. Hoy en Folclore Club visitamos a Raúl Barbosa. ¡Gracias! 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 Luego de la presentación de nuestro invitado de lujo del programa de hoy, vamos a ver si internet nos ayuda, si la distancia también. Y por supuesto que lo extrañamos, aunque siempre, permanentemente lo estamos evocando a través de su música. Creo, Raúl, vos me corregirás que vivís hace más de 30 años en Francia, aunque siempre tu música te trae, sobre todo en los veranos de nuestra Argentina. A ver si me escuchás, Raúl Barbosa, ¿andás por ahí? ¿Cómo estás? Yo, querido Agustín, estoy muy bien. Encantado de escucharte, te escucho muy bien. Y sí, yo llegué aquí con mi esposa en 1987. Llegamos acá, había un amigo que nos estaba esperando, pero yo llegué no para quedarme, sino yo quería mirar un poco cómo era aquí en Francia, tanto que se hablaba de cosas muy lindas para el arte, ¿no? Además, yo, sin haber tenido amigos, yo cuando llegué acá no tenía ningún conocido, salvo un amigo que yo conocí en Argentina, que estaba viviendo acá. Era el único. Y de nombre que es, él me llevó a vivir a su casa. Estuvimos el primer mes compartiendo la casa de él con su compañera y yo con mi señora, con Olga, mi mujer. Y, pero yo me vine para ver, dado que en Argentina no tenía mucho trabajo, no me llamaban mucho para tocar, porque todavía se tocaba en bailes nada más. No me conocía, nadie sabía quién era yo. Nadie conocía la música que yo tocaba y salía a buscar trabajo, porque tenía que trabajar para ver qué podía hacer. Hasta que un día, yo caminando por la calle con mi acordeón, vi en un, en la puerta de una casa, de un, de una casa de música, donde se tocaba a la noche, una fotografía de una, este, un dibujo femenino, de una chica que tocaba el acordeón al piano. Y entré, entré y alguien escuchó que yo entré y me saludaron de adentro, hola, bonjour, yo le dije, y viene un señor. Y, ¿quiere que yo le muestre lo que yo hago para tocar? No, 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 me dice, no hace falta. A mí se me hace como que usted toca muy bien, me dijo el hombre. Le gustaría, ¿cuándo querrían tocar acá? Y le digo, mire, yo hace dos días que ando caminando, buscando lugares donde poder tocar. Todavía no, no he encontrado un lugar donde puedan aceptar lo que yo toco. Bueno, este, la música que yo toco no es conocida acá, porque nadie vino antes que yo aquí, de la Argentina. Entonces me dijo, mire, déme tiempo para hacer una promoción y usted va a poder venir a tocar la semana que viene. Con mucho gusto, le digo, encantado. Así que yo me vine para casa y le digo a mi señora, mira, hay un lugar donde voy a ir a tocar la semana que viene. Yo entré, claro, nadie me conocía, yo no hablaba francés, entonces alguien subió y me presentó. Bueno, este señor viene de Argentina, va a tocar la música de su tierra y bueno, lo escuchamos al señor y me dijo el señor Raúl Barbosa y yo me senté y comencé a tocar. No había un ruido en esa sala. Yo no sabía qué pensar, porque no había aplausos, ¿no? Pero unos segundos después que yo terminé de tocar, tal vez medio minuto largo, la gente aplaudió fuertemente y con mucha intensidad. Entonces me senté y toqué otro tema más. Y la persona que me llevó a tocar ahí, me dice, ¿no quieres venir a la semana que viene? Yo me encantaba, me encantaba. Raúl, ese día, imagino que debe haber sido uno de los días más felices de tu vida entonces, ¿no? Porque estar en un lugar muy lejos de tu tierra, interpretar la música que vos querías interpretar, que no podías interpretar tal vez en tu país y que lo reciban de esa forma, ¿no? Lo lograste. Entonces, yo me quedé tranquilo, como que no fue euforia, me quedé tranquilo. Digo, no me rechazaron mi música, no... Y la gente aplaudió y el dueño del lugar me preguntó si no querías venir la semana que viene. Yo le dije que sí. Entonces vino la hermana y me dice, venga a la cocina, por favor. Y yo me fui a la cocina. Y ahí tenían un sombrero donde estaba lleno de dinero, ¿no? Había monedas y había billetes. Me dice, este dinero es tuyo. Es lo que la gente dio para agradecer tu concierto. Y esa era, fueron mis primeros instantes de mi vida. En Francia, como acordeonista argentino, totalmente desconocido. Raúl, y entonces, la carta recomendación de Piazzolla, ¿en qué momento llega? ¿Cómo es esa historia? Bueno, yo... Viene una... Me encuentro en la calle caminando. Me encuentro con alguien que me conoció. Dice, pero vos sos Raulito, me decía. El mago. Sí, le digo, soy barbosa, sí. Pero qué bárbaro. Dice, en la alegría. Yo no soy fulano de tal, me llamo así, Dios. No querrías tocar en el trotuar de Buenos Aires. Yo no sabía qué era el trotuar de Buenos Aires. Había en esa casa una calle de prensa. La calle de prensa, con quien me encontré, me dice, mira Raúl, dice, yo tengo que mandar unas cartas para que los músicos que pasaron por acá digan algo sobre vos, que a vos seguramente te conocen. Y así yo puedo sacar una nota en el diario, en el diario de liberación. Y me dice, Raúl, bueno, ya pasaron 15 días, dice, o 20 días, algo así. Recibí solamente una sola carta. De las 10, solamente uno respondió. Y le digo, pero me dice, está muy bien. Está perfecto, me dice, pero no te voy a decir quién es. No insistí. Y entonces, yo le digo, bueno, cuando tengas novedades, me avisás. Ya sabíamos cuándo yo iba a comenzar a tocar. Habíamos hecho los ensayos para tener un repertorio. Para tocar los cuatro tangos o cinco tangos que yo sabía tocar. En honor a la casa de tangos que albergaba a un músico guaraní. Que tocaba Chamamé en Francia por primera vez. Iban a escuchar esa música. Y entonces, ella me dice. Raúl, dice, compra el diario de liberación. Que ahí salió la nota. Y yo fui y compré el diario. Y empecé a buscar y buscar. Y en la página del medio había toda una media página dedicada al... Al espectáculo de show. Que sí. Doctor de Buenos Aires presenta. Músico, voy a decir mi nombre, sí. Pero en el medio de la... En la mitad de la hoja había un recuadro. En negro. Un recuadro. Y miré más. Y era una... Como la reproducción de una carta escrita en castellano. Y yo, digo, ¿quién escribió esto, no? Y no podía leer bien porque estaba... Eran las letras muy chiquititas. Me compré un... En un lugar ahí una... Una lupa. Sí. Para leer. Y entonces miré la firma. Que era Astor Piazola. El único que había escrito. ¿Y qué decía Raúl? Él decía... Entre otras cosas decía... Lo que a mí me llamó grandemente la atención. De Astor. Que él... Comenzaba diciendo... Yo sería incapaz. Yo sería incapaz de tocar un chamame. Cuando yo leí eso... Yo lo conocía a Piazola. Nos conocimos en Buenos Aires. Yo tenía 24 años. 24. Y él tenía 17 años más que yo. Ahora se cumplieron 100 años. Yo tengo 83. Y él tendría 100 años si viviese. Lo encontré en Buenos Aires. Me hizo una broma. Y yo le respondí con otra broma. Y los hicimos amigos. Y él decía eso. Yo sería incapaz de tocar un chamame. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué Piazola? Él decía... Para tocar chamamé... Hay que nacer en esa tierra. Correntina o algo así dijo. Hay que nacer Coco Marola. Hay que nacer... Montiel, Isaaco. Y ahora... Y me nombra... Raúl Barbosa. Que merece toda mi consideración y respeto. Y... Fimo. Las tropiezones. Esa fue... Mi carta de presentación. Acá en Europa. En París. Dijo otras cosas más que yo... Después yo te envío la carta y... La publicarás y eso la lees para vos. Y... Esa... Carta... Ese gesto... De Astor... Me abrió... Las puertas... De Europa. Y yo... Cuando Astor Piazola... Dijo que la música le toca a Barbosa... Yo sería incapaz de tocarla. Yo no sé cómo habrá imaginado la gente que... Leyó... Eso... Lo cierto es que... Yo comencé a trabajar... Mucho, mucho, mucho... Y... Entonces... Y se gira por... Por toda Francia... Y se gira por Alemania... Y se gira por... Por... Este... África... Por Inglaterra... Estados Unidos... Te gira por... Y... Y... Raúl bueno, nacés en Buenos Aires pero no te consideraban correntinos ¿no? pero en ese en tu instrumento estaba corriente y el litoral entero ¿no? ¿sufriste? ¿la pasaste mal por eso o no? ¿lo decís en la Argentina? claro, porque decían que no eras correntino venís de una familia correntino más correntino que vos no sé, no hay dirá, yo pienso que hay personas que tienen una manera de pensar algunos son positivos y otros son negativos yo soy hijo de Urzupateño mi papá que hablaba guaraní correctamente amigo, muy amigo de de Tarragó ruso del padre exactamente y mi mamá Urzupateña nacía en Corrientes que también hablaba guaraní entonces mi padre me engendró en el vientre de mi madre siendo el correntino mi madre estuvo nueve meses en su vientre siendo ella correntino correntina y yo soy por derecho de sangre correntino no soy japonés ni chino soy correntino que nací en Buenos Aires sí porque mis padres por falta de trabajo tuvieron que ir a buscar trabajo de otro lado y bueno mi padre se vino a Buenos Aires y mi madre también no se conocían ellos en Buenos Aires en Corrientes se conocieron en Buenos Aires y ahí nací yo en Buenos en el medio de unos del barrio en La Boca donde estaban toda la gente que tenía dificultades económicas porque ahí se podrían adquirir piezas no un departamento o un hotel una pieza con baño común a lo mejor había treinta o tres baños para treinta personas había agua fría no había agua caliente y entonces en ese barrio estaba lleno de paraguayos lleno de correntinos lleno de chaqueños de santiagueños de formoseños que muchos hablaban todos hablaban guaraní y yo no aprendí a hablar guaraní porque mi mamá y mi papá no hablaban entre ellos y guaraní ellos hablaban cuando estaban solos en guaraní pero yo no lo aprendí porque mi mamá no quería que yo por hablar el guaraní yo iba a tener una manera de hablar que enseguida me iban a distinguir con el que yo no era de Buenos Aires y iba a tener dificultades para conseguir trabajo y esas cosas entonces yo no lo aprendí el guaraní lo estoy aprendiendo ahora con una señora que me manda lecciones de corriente por whatsapp que me manda lecciones y a Marola también compartiste Raúl compartiste mucho con Marola yo cuando fui a corrientes yo lo conocía a tránsito porque mi papá lo conocía a tránsito antes que yo yo conocía a Isaac a Bifol yo tenía nueve años estaba con el parqueto Santa Ana ¿a esa edad te regalas a tu papá el acordeón a los nueve o a los nueve empezás ya a formar grupos yo a los nueve años tocaba en la radio con mi papá y con Damasio Esquivel tocaba en la radio yo tenía un repertorio y yo no sé me llevaban y yo y a los doce años yo grabé un chamamé de mi papá que se llama La Torcaza lo grabé yo recuerdo que el guitarrista en la época yo tenía doce años y ese guitarrista tendría unos veinte veintiún años joven yo era un pibe y era Ramón Ayala el guitarrista y yo grabé La Torcaza con mi papá yo tenía tenía doce años y yo tocaba en trío con mi papá y otro acompañante así que yo toqué desde muy chiquito hasta hasta ahora que acabo de cumplir el 83 Raúl y te escuché decir te leí decir que aprendiste a los ponchazos ¿cómo es posible que logres tanta técnica a los ponchazos? es la verdad que yo no sé yo no sé como aprendí escuchando viendo yo me sentaba cuando llamaba llegó Ramón Estigarribia un acordeonista que mi papá fue a buscar a Curuzú Cuatiá mi papá volvió a su tierra mi mamá no nunca más volvió y vino con un acordeonista de nombre Ramón Estigarribia y le pusieron como seudónimo el yaguareté de las selvas correntinas fuerte era maravilloso y yo lo escuchaba tocar y él tocaba y yo lo miraba y yo tocaba el acordeón la verdulerita la chiquitita de dos hilera porque era no no se conocía otro instrumento quiero agradecerte por este tiempo desde el primer momento que empezamos a tomar contacto para gestionar y gestar esta nota la amabilidad la sencillez el cariño por los argentinos a la distancia el amor por la música repito la humildad sobre todo tomarte este tiempo dejarnos entrar sin permiso a tu casa allá en Francia para el club es un lujazo para la gente que nos está viendo también agradezco sobre todo este tiempo sabés que CM el canal de la música nos está tomando desde el Cafayate tenés lindos recuerdos de los vinos de Cafayate y de esas giras que con quién eran con los chalchaleros mira qué época Raúl qué lindo eso habrá sido por allá por los años 60 y 60 y hicimos con Ariel Ramírez él me llamó fue la primera vez que se escuchó Chamamé en un teatro gracias a Ariel Ramírez y que él me conoció y me ofreció la oportunidad de tocar en un teatro porque los correntinos no tocaban en teatro era para tocar en los bailes nomás y teatro entonces el primer año se llamaba esto es folclore en el teatro Odeón estaba en la calle de Suipacha entre Corrientes y Sarmiento y a tocar Chamamé en la calle Corrientes entonces eran los chalchaleros Ariel Ramírez Jaime Torres que recién empezaba Raulito Barbosa que recién empezaba Juancito el peregrino que estaba conmigo ya habíamos grabado un disco en CBS Colombia que Astor escuchó Astor Piesola y lo compró ese disco el primer disco y lo compró me lo dijeron yo lo sé porque alguien me dijo ¿sabes qué? Astor compró un disco tuyo y se reía Astor está comprando en vez de comprar Padres compró Raulito Barbosa chau chau ¡Gracias! Me pasaron muchas otras cosas en estas giras por el mundo, como la gente de jazz, que me decían que yo tocaba jazz sin saberlo. Una vez un señor me dice, Raúl, ¿ves esa joven que está ahí? Se llama fulano de tal. ¿Por qué no le dedicas en mi nombre un vaso y yo la voy a sacar a bailar? Claro, claro, claro que sí. Entonces yo le hablaba francés bastante bien. Y en nombre del señor fulano de tal, este baño está dedicado para la señorita fulana de tal. Y él va y la saca a bailar. Bueno, terminó el baile, no nos vimos más. Y nunca más lo vi. Es decir, no lo vi por varios años. Hasta que un día yo voy a tocar al mismo lugar. Y se me acerca un hombre. Barbosa, ¿usted no se acuerda de mí? Y yo le digo, perdóneme, señor. Le digo la verdad, no me acuerdo. Esta es, dice David, la señorita a quien usted le dedicó en mi nombre el vals. Y yo le digo. Y estos dos son mis hijos. Por ejemplo. ¡Ah, la pucha! Ahí se explica todo el sentido de la música, Raúl. Y por eso te agradezco porque pasa el tiempo, te emocionás como si fuese hoy. Nosotros también nos emocionamos con ver esas manos que se mueven. Sos realmente un embajador de nuestra Argentina. Estás lejos, pero estás cerca. Lo sabés. Te queremos un montón. Y yo particularmente que te tome este largo tiempo para contarme tu vida. Es realmente un halago para nosotros quienes con mucho esfuerzo hacemos este programa que intentamos mostrar la cultura y sobre todo nuestra música, el Chalamet, que queremos un montón. Perdón. Raúl, te mando un gran abrazo. Gracias por dejarnos entrar a tu casa. Y ojalá que nos encontremos así, en el estudio de CM, en el Club, tocando en vivo. Porque con eso nos vamos a ir al segundo bloque. Churubicha, es la canción que nos regalaste y es la que vamos a compartir con nuestra gente. Un abrazo grande. Bueno, que andes muy bien, te voy a corregir. Se llama Churubicha. Eso quiere decir, Ché quiere decir mí. Rú, la sílaba Rú, es papá o padre. Vichá es un jefe. Churubicha sería traducido, es una dedicatoria a un jefe, a alguien. En este caso, estaba dedicada a un general, amigo de Armando Nelly. Se llama Churubicha. Y cada vez que hablo con alguien que me habla de Salta, de La Rioja, de Santiago del Estero, de Salta y de La Rioja, recuerdo sus vinos, de Santiago del Estero, los chivitos, de Corrientes, los asados. Pero siempre acompañado de la gente que habita esas provincias, a quienes me gustaría tanto volver a ver de nuevo. Vamos al segundo bloque. Gracias. Gracias. Folclore Club Lanzamientos. Hacemos que tus canciones se escuchen. Subimos a Spotify tus canciones por voz. Diseñamos un lanzamiento estratégico a medida. Planeamos para las redes sociales una comunicación de gran alcance. Realizamos una campaña de prensa efectiva. Folclore Club Lanzamientos. Escribinos ahora para que tus canciones lleguen a todo el mundo. Lanzamientos arroba folcloreclub.com.ar Disfrutá Santiago del Estero. Conocé las termas de Río Hondo y la madre de ciudades. Descubrí el spa termal más grande de Latinoamérica. Y la magia de las noches azules con patios de Chacarera. Descubrí la combinación perfecta para cargar energías. Termas es vida. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Folclore Club, Folclore Club, Folclore Club Hermanos son los varones porque demuestran los corazones Hermanas son las mujeres porque aparentan lo que ellas quieren Hermanos son los varones porque demuestran los corazones Hermanas son las mujeres porque aparentan lo que ellas quieren Anda chinita y anda, perde la vida, perde la calma Anda chinita y anda por tus amores se va mi alma Abrimos el segundo bloque de Folclore Club íntimo En casa por la pantalla de CM, el canal de la música Vamos a ver si la tecnología internet nos ayuda Si podemos entrar al interior de Córdoba Cordobés el hombre, Riojano también Lo presentaba en la apertura del programa Como un artista que le canta a su tierra A su gente, pero que también en este último tiempo Al menos públicamente, también nos hace bailar Hablo de Emiliano Servini en Villa Allende, Córdoba ¿Me escuchás, Emi? ¿Cómo andás? Te escucho perfecto, Agustín, un gusto, ¿cómo estás? Qué bueno, che Bueno, gracias porque en este formato nuevo Nosotros crecimos, ¿no? Folclore Club crecimos de la mano con tu carrera Conocés todo nuestro formato Ahora, no hacemos los tontos, Emi Decimos que entramos a la casa de los artistas Como para conocer un poquito más la intimidad, digamos Calculo que ahí se cocina mucho, ¿no? De estas últimas obras que nos convidás, que le mostrás a la gente, ¿no? Ahí es el laboratorio de creación Sí, siempre Ahora la pandemia ha hecho todo mucho más intenso Ha intensificado lo hogareño y lo casero Pero nosotros en realidad siempre Lo nuestro ha partido de acá, digamos Yo pertenezco a un grupo de gente O un estilo de artista Que somos caseos, que hacemos las cosas Digamos, no tenemos que irnos a la productora A hacer grandes maquetas Ni siempre ha sido reunirnos acá Y ahora hemos vuelto, ¿viste? A ensayar en el patio A juntarnos con los changos acá Cuando se puede, ¿viste? Cuando los chicos van a la escuela Hacemos la juntada acá Te digo, volver a ensayar en el patio Una de las cosas que hemos vuelto a hacer Que no la hacía desde ofrendas Que nos juntábamos con el Gaby, el Luca, el Emi Y tocábamos horas y horas en el patio de casa Hay cosas que están buenas, ¿viste? Me cuesta acomodarme a mí Me cuesta mucho Pero sí, la casa siempre es el laboratorio Al compás de esta arunguita El corazón me ha trampeado Una niña de ojos arcos Más dulce que el volanchao Y al mirarla yo le digo Devolveme el corazón Balanceando la cabeza Ella responde que no Mi santiareña Tan alajita Florcita y guiña Del pano a la más churita Arunguita y chiquitita Y de mi amor Emi, Ofrenda es el primer disco Que te conocimos Debutando discográficamente, ¿así es? Así es, en el año 99 Emi, a ver ¿Cómo ha... Es lógico, ¿no? El crecimiento La experimentación Que hace el artista ¿Cómo ha cambiado tu forma de componer? Por decir, un disco con más zambas O más canciones melódicas Después también Un poco del tinte de contenido social Creo que tres discos de danza O sea, fuiste experimentando Y bueno, una evolución necesaria Y parte del crecimiento Tiene que ver también, ¿no? Seguro, seguro Yo creo que lo... Hay dos o tres cosas Que tienen que ver con la realidad de uno Que uno está viviendo También con la influencia Digamos, yo vengo de tocar en Las Peñas Yo me hice en Las Peñas Universitarias Y teníamos como un contenido Y una influencia fuerte, fuerte, muy fuerte De los Coplas, de Rally, de Peteco Y eso se ve en los discos Y después cuando uno empieza como ya, viste A estar un poco más asentado Por no decir más viejo También empieza como a buscar Tener un mensaje propio A contar un poco más de su historia De su vida Si bien yo siempre le he cantado A la provincia de La Rioja Que ha sido, digamos La provincia que me ha dado la música Volver un poco hacia atrás Y empezar con lo de las danzas Para mí fue resignificar mi familia Comeranjear a mi madre Y a tantos amigos bailarines Que recorrieron conmigo el camino Y bueno, ahí empecé con lo de las danzas Y uno va como eso Primero, como todo Cuando uno se está formando Es la influencia Y después, bueno, asentado Tratar de mostrar un mensaje Expresar el interior Yo tengo una flor en copla Para prenderte en el alma Sé que otro será tu dueño Y sé también que no lo amas Y que tu tata te prohibió Un trobero enamorarte Y con las alas mojadas Cobarde el vuelo no alzaste Yo sé que te he elegido La sal y cauda dorada Che, Emi, justamente eso, ¿no? Creo que anticipaste lo que te quería preguntar Es, ¿qué sentís vos? ¿Qué te dio La Rioja? Bueno, nacés en Córdoba Pero uno te tiene como más riojano O el común de la gente Cree que sos una atleta más riojano Pero creo que estás en el medio, ¿no? ¿Qué te dio cada provincia? Te marcó entero, ¿no? Obvio 100% A mí Córdoba me dio la vida Yo nací acá Pero La Rioja Apareció en un momento muy importante Familiar Y yo siempre digo Que La Rioja me dio la música Me dio la música Me dio un montón de historias para contar Me encontró adolescente ahí Con la guitarra Y la influencia del Pica Juárez Por ejemplo Fue muy fuerte De Ramiro González Y después Yo hace 25 años Que vivo acá de nuevo en Córdoba ¿Viste? Y bueno Es innegable Que también tengo La influencia de eso De la universidad De los nuevos contactos De la posibilidad de conocer Recorrer los festivales de Córdoba Que me han dado tantas alegrías Yo creo que también Ahora estoy volviendo A cantar canciones de Córdoba Volviendo al folclore cordobés A tratar de reversionar Canciones de acá De autores muy importantes Algunos desconocidos Pero no por eso Menos importantes ¿Viste? Y eso La Rioja me ha dado Quizás la música El contenido Y el paisaje Y Córdoba Me permitió crecer Mostrarme Y salir al país Cuando salí a dominguear Brilla en virolas de plata La cabeza del bozal El petal no le hace falta Tiene una cincha ramal Que no le afloja por nada Cuando salí a dominguear Brilla en virolas de plata Justamente lo que se viene Creo que ya hay un adelanto Emi Corregime Serrano Soy Es la primera canción Del próximo disco ¿No? Y habla Lo que te marca ¿No? El momento La etapa que estás viviendo Porque ahora La decisión es cantarle A autores Lo decías ¿No? Autores Exclusivamente De la provincia De Córdoba ¿No? Hay canciones propias Y de otros También Emi Sí Cien por ciento Cien por ciento Empezamos con las canciones De otros El Rano Soy Es de Roberto Roldán Que es un autor No tan conocido Pero inmenso Y sí Yo estuve seis meses En el Valle de Parabachasca Y encontré esa samba Llegó a mis manos Y la verdad que Es increíble Y ahora Hicimos también El Emprendado Que es un gato De Carlos de Julio Que cuenta la forma De ensillar a caballo De la gente de acá De la zona Y me parece que Córdoba Tiene mucho Muy buen folclore Yo ya viste Siempre coqueteé Y grabamos el gato Cosquín Y siempre tuve Siempre me ha marcado mucho El folclore cordobés Pero bueno He decidido A mezclar un poco Lo que venía haciendo De recopilaciones De la autoría De la interpretación Que me parece Que está buenísimo Y cantarle a Córdoba Que en definitiva Es a Córdoba Donde venimos todos A consagrarnos El folclore se hace En el norte Pero se consagra Acá en Córdoba Bueno Y es justamente Lo que te pasó 2018 La consagración de Cosquín Me llama mucho la atención Que lo tomás Como una gran responsabilidad Después del premio Caminabas liviano Pero ahora Hay que ser consciente De eso Y responsable Sí Qué sé yo Cada uno Lo toma Digamos Yo la verdad Que soy Un tipo medio Así En algunos puntos Medio culposo Y creo que bueno Que a todos los artistas Les pasa Que viste Vos venís ahí En medio Como que no tenés Ninguna responsabilidad Y cuando un festival Un festival tan importante Te consagra Te menciona Te da un lugar Un espacio Creo que es una carga Pero no por eso Me pesa Es una carga De responsabilidad Pero no me pesa Estoy muy feliz Y es parte de mi historia He sido muy emocional Vengo desde lo alto De los cerros Donde el sol Se esconde Por la noche Vengo de cuidar Mis majaditas No he parado En todo el año Trabajando Sin reproche Pero el carnaval Se ha levantado Y el patrón Me permitió Tres días Voy a reencontrarme Con mi gente Voy a andar De topamiento Cantando con alegría Y hay otros festivales Que también Han marcado tu carrera El Jesús María También es ícono De nuestra música Sin hablar la chaya Porque justamente Lo que estamos compartiendo La fiesta De una de tus provincias Así lo voy a decir Importante Que vuelvan esos festivales Por Dios, Emi Cuántas ganas Tenemos todos ¿No? Cuántas faltas nos hace Nos hace Falta Creo que La cultura Es indispensable Y Y los festivales Si bien Nosotros este año Participamos del festival Virtual de la chaya Ha sido Un enorme esfuerzo Una gran producción Pero Fue un festival Grande Y bien producido Pero en el festival De la chaya Nos faltó la chaya Y en el resto De los festivales También Y estamos agradecidos Acá en Villa Allende Mismo Se hace el festival De la solidaridad Y fue uno de los primeros Que nos llamó Por teléfono Y para nosotros Laboralmente Es muy importante Pero de todas maneras Necesitamos Volver a los rituales Volver al abrazo Al baile A la empanadita A la comida típica Al vinito Al cantar el ron A lo que pasa Después del festival En el caso De Coquín El Río Bueno Todas esas cosas Que vos conocés Tan bien Y que todos Los folcloristas Conocemos también Emi Hay un laburo Tuyo Audiovisual Que ya vamos a hablar De lo que fue Creo que son tres volúmenes Lo de Danza Folclórica Argentina Bueno Hay un trabajo Audiovisual O Vuelta Rosca En este último tiempo Tuyo Hay una cantidad De artistas populares Que invierten También el trabajo Audiovisual Te pido Que me des una mano Para recorrer El ranking de videos De Folclore Club Y vamos a seguir charlando Sobre todo Vamos a hablar también De ese Ex buen bailarín Que leí por ahí Que te etiquetaste Así que Vamos a recorrer El ranking Folclore Club Con Emilio Rossellini Y seguimos charlando Ranking Folclore Club Puesto 5 Enamorate en la Chaya Enamorate hasta el alma Y que se vayan las penas Ardiendo en la quema Igual que el Puyay Enamorate en la Chaya Puesto 4 Somos nada en este mundo Y de nada somos dueños Todo nace de tu centro Tierra mía Cuando el ruido es sordecedor Me confunde por momentos Yo te canto Yo te ruego Tierra mía Puesto 3 Hay un bombo sonador Cerca del amanecer Recibiendo entre las sombras Las horas de la mañana Se alegra mi corazón Solita se van las penas Mi patio lleno de amigos Bailando la chacarera Puesto 2 Yo soy del monte Un bombo lagüero Me regalo el corazón Canta chicharra Canta crefín Que siempre suene un violín Una cosa enamorada Y una guitarreada Para no morir Puesto 1 Quiero dejarte una parte De mi contigo De mi contigo Ranking Folclore Club Es un ruego de rojos Y celestes Y celestes Que tras del famatina Va y se pierde Mi niño Diapasón Es una fiesta Cuando el hechizo Tiñe su madera Y arropa El patio De mi casa Que huele a baile Felicidad Ahí compartíamos el ranking De video En Folclore Club Acompañados por Emiliano Servini Que se encuentra ahí En Villa Allende En Córdoba En el interior de Córdoba Hablaba de los tres volúmenes De danza folclórica argentina Emiliano Y qué importante El laburo que hiciste Y buena decisión Y cómo fue el cambio En tu carrera También eso Bueno La consagración de Cosquín Tiene que ver eso El acompañamiento De un montón de gente Que es una movida grande La que se ve en todo el país Vos la asociás La música con la danza Es una sola cosa Sí Creo que Toda La música y la danza Folclórica argentina Van de la mano Y creo que siempre Va a ser así Hay algunas músicas Que se bailan Y otras músicas Que no se bailan Como la Chaya Riojana Que no tiene una coreografía Pero que sí tiene Un encuentro Un salto Una cosa de compartir Y para mí sí Fue bisagra Fue muy importante Y creo que tiene que ver Con eso Con la honestidad De mostrarse uno Tal cual es De contarme historia De pintarme aldea Y bueno Siempre intenté hacerlo Uno como te decía Hace un rato Va madurando Y va encontrándole la vuelta Y tanto camino recorrido También va haciendo Que la gente Un poco entienda El idioma que uno habla Y esa noche Y esa noche de la consagración De Cojín Fue muy importante Que los bailarines Participaran del espectáculo También fue espontáneo Y fue maravilloso Yo soy un chacarero Y yo soy un chacarero Y yo soy del salado señor Pero siempre en chacarera Bailo la doble mejor En la chacarera doble Es la que me hace añorar Chacarita doble Siempre te suelo bailar Chacarera, chacarera Y me sé ver el carnaval En la chacarera doble Es la que me hace añorar A ver, yo no tenía el dato ese Bueno, tu vieja sí la conozco Una grosa, de verdad Está al frente ahora Del ballet nacional Ahí en Buenos Aires ¿Quién no la conoce? ¿Quién no la conoce a la vieja? ¿Quién no la conoce a la Silvia? A ver, tu hermano también Lo conozco Gran campeón también Tu viejo también, Emi No sabía eso O sea, todos bailarines Vos también Mi viejo es limeño Actualmente vive en Lima, Perú Y él fue el profe de danza latinoamericana De mi madre Ahí se conocieron Y ahí, bueno Nació la familia Luego se separaron mis viejos Y nosotros nos fuimos para Rioja Y él se volvió para Lima Pero sí, bailarín Y, digamos Folclore de su pueblo Folclore de su zona Pero sí, muy empalentado Con la música tradicional Así que, bueno Yo Humildemente En una época he bailado Porque faltaban siempre varones En el ballet, ¿viste? Es verdad Siempre faltaban Y bueno, había que poner al hijo De la profe y iba, ¿viste? Pero tu hermana también ¿No? ¿Cómo? ¿Tu hermana también? Mis dos hermanas también, sí Mi hermana es especializada En danzas afro-latinas La Isadora Y Candelaria es ingeniera agrónoma Ha sido un poco más aplicada Pero, no, baila muy bien Y se ha dedicado mucho tiempo Venga, bailemos la samba Repiqueteada Que allá se oye un vomito Por la quebrada Que allá se oye un vomito Por la quebrada Cuando me vuelva Mi pago A la rioco He de llevarme Un ponchito y mi cuña Hecho en el valle En este formato íntimo También venimos haciendo una encuesta ¿Qué es lo que el artista aprendió En este tiempo privado Del público en vivo De los festivales De los escenarios De la gira ¿Qué aprendiste? Por ejemplo, yo perfeccioné La cocina un poco Y me convertí en piletero Tengo una técnica para limpiar La pileta impresionante Emiliano Servini ¿Qué aprendió en este tiempo? Que no haya hecho antes Aprendí que no se hace otra cosa Hermano O sea, aprendí que soy inútil Ese era lo primero que No Mira, al principio Me metí mucho Cuando estuvimos seis meses Ahí en San Clemente En el valle de Parabachasca Me metí mucho con los caballos Y estuve ahí, viste Aprendiendo algunas cosas De los caballos De las plantas, viste De los yuyos También he perfeccionado La cocina mucho No solamente a preparar Sino también a comer Como se me quedará Importante En mi panza Igual tenemos seis meses Para el verano Así que vamos a volver Que no se preocupen Los festivales Que pueden contratarte Y todo Que vas a llegar En tiempo y forma La tele, la tele engorda Así que Es así Y yo creo que lo más importante Y en serio Hablando en serio Muy en serio Es que Nosotros Generalmente Nos vamos No sé Fines de semana enteros Días enteros Muchas veces Se hace un poco extenso La ausencia De la casa Y aprendí Que bueno Que nuestro núcleo familiar Es lo único Que te salva Y es lo único Que tenés Viste Yo soy un Un experto Niñero Y la verdad Que aprendí Que estar cerca De mis hijos Y de mi compañera Es fundamental Para estar bien Para estar sano Para estar fuerte Porque son momentos Difíciles Son momentos Donde Escasea el trabajo Muchísimo Que nosotros Somos muy trabajadores Viste Nos encanta salir a trabajar Y aprendí eso Que el cariño De la familia Es fundamental Nosotros Amamos los escenarios Y queremos volver Con la gente Pero bueno Estar bien en casa Es fundamental Para no desestabilizarte Emi Te agradezco este tiempo La charla Y por lo que se viene Porque siempre Marcas etapas Con nuevos sonidos Con nuevas ideas Con algo Artístico De verdad Me gustaría Que la próxima vez Que nos encontremos Sea en el estudio de CM Grabando para Folkler Club Como lo que vamos A cerrar este programa Un programa de lujo Que tuvimos con Con Barbosa Y con Emiliano Servini Nos vamos a ir Con la firmeza En la versión grabada Para nosotros Por supuesto Con bailarines Y todo Creo que fue El único Uno de los pocos Artistas que llevó Bailarines al piso Así que Hasta gracias Por eso Emiliano Gracias Abu Gracias a vos Por comunicar Y por mostrar Lo que nos está pasando Por llevar nuestro saludo A toda la gente Que te ve Que es un público enorme Sí Siempre tratando De renovarlos Y ojalá vuelva todo Volvemos a poder visitarte En tu casa En CM Y hermano Ya sabes Lo que haga falta Siempre estamos acá Muchas gracias Nos despedimos De este programa Con Emiliano Servini La canción grabada En los estudios de CM La firmeza Hasta la semana que viene Chau chau Antenoche me confesé Con el cura de Santa Clara Y me dio de penitencia Que la firmeza bailara Darás una vuelta Con tu compañera Con la trasera Con la delantera Por ese costado Por el otro lado Con ese modito Ponle el codito Ponle el oído También los sentidos Como corresponde Una mano al hombro Retirate un paso Dávele un abrazo Otro poquitito Tírale un besito Ay no, 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 no Que me da vergüenza Tápate la cara Que te doy licencia Allá va mi corazón Dirigido en un papel Llorando Bontas de sangre Por un año Atrás de pie Termas de río hondo Termas de río hondo Es vida Folclore Club Lanzamientos Hacemos que tus canciones Se escuchen Subimos a Spotify Tus canciones por voz Diseñamos un lanzamiento estratégico A medida Planeamos para las redes sociales Una comunicación de gran alcance Realizamos una campaña de prensa efectiva Folclore Club Lanzamientos Escribinos ahora Para que tus canciones Lleguen a todo el mundo Lanzamientos Arroba Folclore Club Punto com Punto ar No dejemos de cuidarnos Usemos siempre tapaboca Mantengamos distancia Elijamos espacios abiertos Ventilemos lugares cerrados Para más información Entra a buenosaires.gov.ar Barra coronavirus Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Folclore Club Folclore Club Folclore Club